Después de esta invitación y muchos buenos consejos que les damos, queremos realmente destacar a uno de los mejores médicos que tenemos en nuestro país. Es el doctor Luciano Gutiérrez Paz, quien ha sido reconocido por el Colegio Médico de Bolivia. Esto por su labor como ginecólogo, realmente pues ha estado trayendo tantos niños al mundo, ayudando a mamás en serias dificultades. Vamos a tener realmente pues ahí muchas más novedades ahora que ha estado en un proceso de capacitación, participando en convenciones internacionales también para generar un movimiento en la ginecología de la mano de la tecnología, la innovación y obviamente pues poniendo por delante siempre la salud de nosotras, las mujeres, de los bebés también que llegan a sus manos y de la población paseña y boliviana en general. Es por eso que queremos resaltar este premio y este reconocimiento que ha recibido el doctor Luciano Gutiérrez Paz, les reitero por parte del Colegio Médico. Vamos a dar lectura pues a este reconocimiento que ha recibido el doctor Luciano Gutiérrez Paz. Es de parte del Colegio Médico y les dicen como justo reconocimiento a su meritoria y prestigiosa carrera profesional, su esfuerzo y dedicación en el ejercicio de la medicina, ejemplo para futuras generaciones, es dado en la ciudad de Cochabamba los 21 días del mes de septiembre. Claro, este reconocimiento fue dado por el Día del Médico por parte del Colegio Médico de Bolivia. Es una persona maravillosa, un gran médico profesional, pero además muy dedicado a sus pacientes y eso es lo que lo ha llevado a tener tantos éxitos. Así que muchas felicidades al doctor Luciano Gutiérrez Paz, al hijo también que sigue muy bien sus pasos, al doctor Luciano Gutiérrez Pérez y finalmente pues a la clínica, al Centro Vida FITGO, que siempre está ahí atendiendo de la mejor manera a todas y cada una de las pacientes porque sí atiende muchas más mujeres en este centro, pero también en compañía de los papás, de los varones que acuden también a diferentes servicios. Así que bueno, pues todo nuestro reconocimiento también de parte de TV Express al doctor Luciano Gutiérrez. Muchas felicidades nuevamente.